¿Qué es coordinación? Para Piaget en 1960 la coordinación es la posibilidad de reunir varios movimientos parciales en un acto global. En el siguiente test realizaremos actividades para el desarrollo de lateralidad, visión perisférica, aptitudes al movimiento, la conciencia del cuerpo, creatividad y confianza. Desarrollo del test, docentes Milena Higuera y Jessica Parra, población niños entre 9 y 12 años, materiales balón de baloncesto. Actividad 1, mano y dirección izquierda. Continuación, actividad 1, lado derecho, mano derecha. Actividad 2, hacia adelante, mano derecha. Actividad 3, hacia atrás, mano izquierda. Actividad 3, hacia atrás, mano izquierda. Actividad 4. Actividad 4. Actividad 4, hacia atrás, mano derecha. 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 Actividad 4, hacia atrás, mano derecha.